El rezao que se tiene, ahorita se aperturó prácticamente la cirugía de columna, es la que está representando que tenemos más de 100 casos que están pendientes por operar en general. Ahorita se lanzó desde el día de ayer, por parte del doctor Ramiro, con instrucciones del doctor Centeno, una campaña que se llama Cero Rezago, y lo que se va a aperturar los fines de semana, cirugías de programación, porque por la pandemia se suspendieron, se retrasaron, y con esto lo que buscamos es que ya el rezao sea de cero. ¿En qué tiempo prevén abatirlo? Son tres meses lo que se quedó de fecha de este programa de cero.